¡Hola! ¡Me siento súper feliz porque estoy estrenando este microfonito y les voy a grabar un Get Ready With Me para ir al gimnasio, son las 7 de la mañana. Es suave una niña madrugadora, entonces acompáñenme a ponerme linda para ir bien motivada al gimnasio. Ese es el secreto, si usted no puede ir al gimnasio, no puede empezar a juicio, tiene que ponerse linda mamacita, papacito. Voy a poner en la parte de arriba este espectáculo de top que es literal mi favorito. Siempre parezco una foto, me encanta. Me encanta, esperen pues me lo pongo y ya. ¡Miren ese espectáculo! ¡Qué! La verdad me encanta, me encanta como me queda de lindo, se me ven las boobies súper lindas. Y aparte es súper cómodo, como que las tienen en su lugar para poder entrenar muy bien. En la partecita de abajo me voy a poner este short de Nike también para quedarse en conjunto y queda, queda perfecto. Díganme si no me queda espectáculo. No, me ve perfecta. Aparte el outfit es súper cómodo, muy cómodo, me encanta. Ey venga, si usted se acaba viendo como me pongo linda para ir al gimnasio, ¿qué esperas tú para ir al gimnasio? Alistate también ponente linda, lindo, para que las piernas y esa nalga se ponga dura. Chévere, déjela pues la pereza. Voy a poner estos zapatos New Balance de la vieja confiable. Siempre son los zapatos que llevo al gimnasio. Se ven lindos, cómodos, ya estamos ready, listicos. ¿Cómo les parece mi outfit? Si les gustó, me dio linda, no me dio linda. Se lo pondrían. Miren, a mí me encanta la verdad. Y nada, un besito. Me voy a entrenar porque me cogió la tarde por estar agradándoles acá. Si les gustó el video, comenten, compartan. Díganme que get ready with me. Les gustaría que les hiciera. Se me trae la lengua. Un besito de Dios, bendiga.